19.90, 2012, 58 líneas, 11 metros Las limitadoras, están prácticamente todos para cambiar Los discos están para cambiar Esta rueda está un poco gastada, esta es una cincla Se ve que no ha estado mucho fuera, se ve bien linda la máquina La tapadora está bastante bien Está ligado el sistema La pintura está muy bien Esa calcomanía la tiene rota para hacer la aisladora Otro modelo duro Las gotas son las originales Están buenas Estas están acabadas Tiene el juego acá Están flojos, se ve los cosos Las llantas están bien No tienen juego Las reglillas, se ven bien Los vientecitos Incluso se ven bien también Las reglillas O sea Para que la pantalla, se ve los que te gasten Los discos están para cambiar Le damos un embuje Ok. Tengo que hacer un ajuste, pero ahora se ve bastante bien, este si esta con fuego acá, voy a cambiarle el dibujo de mi perna, este se ve bien. Las cubiertas están bien, esas están, todavía están con la raya de nuevo. Ok. 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 ¿En el juego este? Aplausos